Hola, como lo dice el video aquí arriba, pues hoy vengo a hablarles de mi experiencia con la lactancia materna y antes que nada quiero decirles que lo voy a dividir en varias partes porque va a ser bastante largo ya que investigué unas cosas y quiero compartirles así que pues empecé. La lactancia materna es una decisión muy personal, no se dejen llevar por lo que les diga absolutamente nadie. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo, si deciden no hacerlo, ustedes tendrán sus motivos, hay muchas condiciones médicas que no te permiten vaya pues dar pecho, entre las cuales pues no podemos hacerlo por más que quieran, no pueden hacerlo por más que quieran. Así que no se sienten culpables si no pueden hacerlo por algo Dios lo quiso así y pues, en fin. Empezaré a leerles lo que investigué y pues más adelante ya les platicaré mi experiencia. ¿Ok? Elegir entre la lactancia materna y la lactancia artificial es una de las primeras decisiones que tienen que tomar los padres. La Academia Americana de Pediatría, la Asociación Médica Americana, la Asociación Dietética Americana y la Organización Mundial de la Salud han recomendado la lactancia materna como un primer alimento para el bebé. La lactancia materna contribuye a la defensa contra las infecciones y prevenir alergias y a protegerla contra diversas afecciones crónicas. Aunque los expertos consideran que la leche materna es la mejor opción, la decisión de dar pecho o el biberón está basada en criterios y en comodidad para los padres. Ok. La AAP, que es la Academia Americana de Pediatría, afirma que las madres deben de dar exclusivamente pecho a sus bebés durante seis meses y a partir de ese momento anima a las madres a continuar la lactancia materna hasta los doce meses, si los bebés lo desean y si ustedes así lo desean también. Para aquellas mujeres que no pueden amamantar a sus bebés o que deciden no hacerlo, las leches infantiles son muy buena alternativa. Algunas mujeres se sienten culpables por no poder amamantar a sus bebés, pero si usted la alimenta con leche artificial podrá tener la seguridad de que su bebé tiene las necesidades nutricionales estarán totalmente colmadas. O sea, que no por no amamantar, tu bebé va a ser un bebé no sano. No. Eso es totalmente erróneo. Y podrá establecer un... y... ah, porque dicen que las madres que damos pecho, exclusivamente tenemos un vínculo muy estrecho con nuestros hijos. Y sí, sí es así. Pero, de lo que investigué dice que... usted también podrá establecer un vínculo emocional con su bebé de igual manera e igual de fuerte, pues después de todo las tomas serán un momento de gran conexión de intimidad entre usted y su pequeño. El simple hecho de alimentar a un bebé, ese tiempo, ese lapso de tiempo en el que ustedes alimentan a su bebé es... es... es crucial. O sea, si ustedes lo alimentan, le platican, ellos sienten su calor, igual sus bebés van a... van a... van a tener este vínculo con ustedes porque no dejan de ser sus madres solamente por no amamantar. Eso es... muy padre. Ok. Hay algunas consideraciones que tal vez quieras tener en cuenta antes que decidas qué es lo mejor para ti y para tu bebé recién nacido. Yo aquí les voy a dar unas ventajas de las que yo investigué y les voy a decir mi experiencia en base a esto. Ok. Amamantar a un bebé puede ser una experiencia maravillosa, tanto para la madre como para el bebé. Proporciona una nutrición ideal y una experiencia de vinculación muy especial de la que muchas madres disfrutan enormemente. Yo lo disfruto enormemente. Ok. Voy a hablar sobre... voy a... no, no voy a hablar. Voy a... voy a darles una... una pequeña lista de las infecciones contra las que protege la leche materna. Ok. La infección de oído, las diarreas, las infecciones respiratorias y la meningitis son unas de las... de las infecciones en las cuales ayuda el... la leche materna por todas las vitaminas que tiene. Ok. La lactancia materna es especialmente beneficiosa para la... para los bebés prematuros. Aquí voy a hablar sobre... sobre algo bien importante en base a mi... a mi... perdón, a mi experiencia. Porque yo tuve a mi bebé internada recién nacida. Yo me... yo tuve a mi bebé un sábado. El domingo me dieron de alta en el hospital. Y toda esa noche yo dormí en mi casa. Y a otro día, lunes, por la mañana, como por ahí de las 11 de la mañana, mi bebé empezó a temblar y... y tenía una fiebre altisisisisísima. Entonces la llevamos al hospital más cercano y me... me internaron a mi bebé dos días de nacida. Le internaron por una infección en... en la sangre. Y después de eso... ok, yo había decidido darle pecho exclusivamente. Pero no es de esto de lo que les quería hablar. Lo que les quería hablar es de que en donde mi hija estuvo internada había muchísimos bebés prematuros. Bastantisisísimos. O sea... pues es el... es el... es el... NICU que le dicen el... es para... para bebés recién nacidos, para bebés prematuros, para... para prenatales. No, prenatales, no. ¿Cómo se les dice? Ay, no me acuerdo. Ok, para bebés recién nacidos. Es... eh... cuidados intensivos. Y... ahí había muchos bebés prematuros. Y... y lo que... de lo que yo me... me pude percatar es de que la leche materna ayuda muchísimo a la recuperación pronta de los niños, este... prematuros. Para los niños, eh... que no llegaron a término y... y para los niños enfermos también. Eh... el dar pecho directamente... ah... de uno y no sacarte la leche y llevarla en botes y esto, ayuda muchísimo más. ¿Por qué? Por el calor que... que... que les da uno, por el simple hecho de tenerlos contigo, que eres su mamá, o este... o este tipo de cosas, ayuda muchísimo a los bebés. Entonces, yo... yo sí recomendaría que si tú tienes un bebé antes de tiempo, o... 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 eh... si tienes un bebé hospitalizado, o algo así, que tú procures estar con... con tu bebé. En el hospital te deben dar muchas facilidades para esto. Así que, inténtelo y... y pues hazlo. Más adelante les voy a hablar de cómo... cómo fue mi experiencia. Eh... ok. La lactancia materna es especial... es especialmente beneficiosa para los bebés prematuros. Y los protege... y protege a los pequeños contra alergias, asma, diabetes y obesidad. Y el síndrome de muerte súbita de lactantes. Ok. Ok. Ya que la nutrición y la... y la facilitación de la digestión, la... los componentes de la leche materna, lactosa, proteína, suero, caseína y grasa, a menudo denominados como la comida perfecta para los bebés humanos, son fácilmente digeribles por el sistema digestivo, todavía inmaduros del recién nacido. ¿Por qué? A mí me explicaron en el hospital. Cuando yo llegué a... 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 al hospital y di a luz, me preguntaron que si yo quería dar pecho, que si quería... que si quería dar... eh... fórmula. Y yo les dije que quería dar exclusivamente pecho. Pero hubo un momento en el que me desesperé y pedí una fórmula para que mi bebé durmiera porque no dormía. Y me dijeron que no me iban a dar nada. Porque... y me explicaron esto. Precisamente. Que... que los bebés cuando uno les da fórmula para que duerman, lo único que haces es botarlos. Botarlos... yo lo digo como por decir... cuando tú comes bastante y comes pesado, ¿qué te da? Te da mucha pesadez, te da mucho sueño porque traes tu estómago recargado. Entonces lo único que quieres es ir a descansar y dormir y eso. Eso es lo que les pasa a los bebés cuando tú les das fórmula. Porque es muy pesada para ellos, para su estómago que es tan... tan... tan chiquito, tan inmaduro, pues. ¿Ok? Los bebés amantados tienen menos problemas digestivos por lo mismo, porque no es pesada. La leche materna... la leche que tú... tú produzcas es la leche perfecta para tu bebé. Mi leche en lo personal no es pesada. Mi leche es muy, muy, muy líquida. Es casi como agua. No... no es transparente, transparente, pero tampoco es blanca, 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 blanca. Como al principio de... de que empecé a... amamantar. Este... entonces... pero la leche que tú tengas es la leche perfecta para tu bebé. Y tu bebé no va a necesitar de otra cosa más que puro, puro, puro pecho. Pura leche materna. Exclusivamente. Si tú das pecho... solamente debes dar pecho seis meses, pero exclusivamente pecho. No dar probaditas de comida, no dar absolutamente nada más que puro pecho. Lo tengo comprobado. Porque yo lo hice con mi hija. Entonces... eso es lo que... yo sé. La leche materna tiende a digerirse con mayor facilidad. Por eso es que... no se estriñen los bebés. Y tienen menos episodios de diarrea y estreñimiento. Mi bebé no hacía del baño más que una vez por semana. Así que... ok. La leche materna... eh... también contiene, lógicamente, muchas vitaminas y minerales que necesita el recién nacido. Otro de los grandes, grandes, grandes beneficios y grandes ventajas es que es gratuita. Y tú, en el momento en el que tu bebé quiera comer, ahí está. En el momento en el que tu bebé diga, ya no quiero, dejas de darle, no se te echa a perder absolutamente nada. Y tú, en el momento en el que tu bebé... Y tú, en el momento en el que tu bebé... Y tú, en el momento en el que tu bebé... Y tú, en el momento en el que tu bebé... Y tú, en el momento en el que tu bebé... Y tú, en el momento en el que tu bebé... Gracias.